Si quieres mejorar la salud de cualquier ser querido, de una amistad, de alguien que tú realmente aprecies, lo primero que tienes que mirar es la calidad de sueño. La forma más certera de saber cómo está la salud de un cuerpo es observando la calidad de sueño. Antes de que una persona le detectaran un cáncer y se lo diagnosticaran, ya tenía problemas de sueño. Todas las personas que se deprimen ya empezaron a tener antes de eso problemas de sueño. Todos los tumores que crecen, crecen después de que se perdió el sueño. Todo lo que empieza a pasar con el cuerpo mal, todos los problemas hormonales, todos los desastres extraños de enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, todos tienen que ver de una forma u otra con el sueño. Para eso te recomiendo si necesitas hacerlo que vayas y veas con detalle el episodio 1572 de MetabolismoTV que se llama lo que evita el estrés y lo que lo elimina. ¿Por qué quiero que veas ese? Porque ese contiene 18 recomendaciones para controlar el estrés. Concéntrate en hacer lo que está ahí con él, recomendarle que haga eso y vela su sueño. Y si el sueño está mejorando, vas bien. Y si el sueño no está mejorando, algo no está haciendo de lo que dice ahí, porque la verdad siempre triunfa.